Los tiburones tienen profesores y que les van a enseñar, porque los tiburones no saben nadar y caminar. Yo, yo sé nadar. Yo corro muy rápido. Y yo como rápido. Ya re rápido. ¿Quién es el profesor del tiburón? La cocolil es su profesora. Y tiene tres piernas para poderse acostar. Los tiburones también tienen piernas. Así crean tortas. ¿Quién hace así? Los tiburones. No, 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 no. Los tiburones hacen así. ¡Guau! Y los tiburones azules también tienen mamás. Sí, muy regañones y anabrazos. En la mañana cuando sale el sol, la cocolila se acuesta un rato en el pie de la playa. Para enseñar al bebé tiburón cómo caminar por el mar. A veces come viento y se despide de su mamá. La mamá le da un besito. El un día, el tiburón caminaba por el mar, mirándolo atrás del ser, que estaba bien bonito. Entonces el tiburón, que estaba bien distraído, no vio un palo grandote y se hizo... Se golpeó la cabeza. ¡Durísimo! Entonces se fue al fondo del mar. Se chuchó con una piedra. Entonces le vio caminar. ¡El tiburón se está volgando! Así. Y su mamá lo llevó al médico, pero ella no pudo caminar por el mar. A mí no me gustaría ir al médico. A mí me pican las llenciones. Me pongo a llorar. Eso es más maluco. Pero la cocorila lo visitó y le dio un besito en el cachete. El bebé tiburón recortó por caminar por del mar. ¡Bravo! ¡Bravo, tiburón! ¡Voy para caminar!